Bueno, mi primer invitado de la noche es el único cubano que ha ganado cuatro veces la serie mundial de béisbol. Está considerado uno de los mejores pitchers de todos los tiempos. Ha hecho una carrera extraordinaria en las grandes ligas de Estados Unidos. Le presento en verso, con título de nobleza, es uno de los más grandes. Su vida es una proeza. Aplausos para el Duke Hernández. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Me va bastante bien, gracias a Dios. Sí, se te ve bien. Se te ve como si estuvieras en el deporte activo todavía. Bueno, de hecho estamos trabajando con los yanquis de Nueva York. ¿Estás trabajando con los yanquis? ¿Qué estás haciendo con los yanquis? De rooming estamos... ¿Has roommate? ¿Dónde es con alguien? Cuando nos estamos moviendo en distintos lugares... ¿Buscando prospectos? No, no buscando, sino ayudando, dando consejos de... Estamos en Tampa, vamos a Dominicana, vamos a Nueva York y así con todos los muchachos en las menores. Qué buena vida, ¿verdad? Sí, estamos haciendo lo que nos gusta. Sí, señor, qué bueno. Oye, bueno, estaba diciendo yo hace un momento que un día como hoy, bueno, celebró un año de la muerte de Alvarajede. ¿Fuiste fan de Alvarajede? Siempre. Yo pienso que todos los cubanos somos fans de Alvarajede, de una forma u otra, ¿no? Bueno, pienso que desde Cuba, ¿no? Uno trataba de escuchar a los cuentos de Alvarajede. ¿Cuál fue el primer chiste que te acuerdas tú de Alvarajede, así que te gustó mucho? Bueno, son muchos, pero me acuerdo mucho de... No lo sé, no sé hacerlo, no soy muy bueno para hacer chistes, ¿no? Pero no soy tan bueno como usted, ¿no? No. Pero me recuerdo mucho el que fue a cazar el león, el león tuerto. No sé cómo era. No, no sé, no sé. Yo me acuerdo de uno que también decía que un tipo se encuentra hablando, uno dice, no, estuve de cacería en África y fui a cazar un león muy peligroso que estaba acabando con una aldea ahí en Kenia y me interno en la selva y yo estoy oliendo, estoy siguiendo las huellas, llevo muchos años cazando al león y en un momento estoy detrás de unos arbustos y cuando abro un poquito así, estaba el león. Ahí, ahí, adelante, adelante de mi cara. Me quedé muerto. Y entonces el león me hace... Y dice el tipo, ¿pero cómo un león te va a hacer? Y dice, es que estaba de espalda. Oye, mucha gente se pregunta, mucha gente lo sabe, otros se preguntan, ¿por qué a ti te dicen el duque? Por mi papá, mi papá jugó pelota en Cuba, Arnaldo Antonio Eulalio Hernández Montero. ¿Arnaldo Antonio Eulalio? Eulalio Hernández Montero. Ni tú te lo sabes de memoria. Arnaldo Antonio Eulalio. Cuesta un poquitico de trabajo. Y la gente dice, no, mira, el duque, porque es que todos los nombres no podemos ir. No, entonces él le gustaba vestir... Elegante. Elegante. Era como un maquete. Sí, y entonces le llamaron el duque, me parece por el duque Snyder, que jugaba aquí en la Grandes Ligas. Claro. ¿En qué año jugó tu padre? Mi padre jugó en los años 70, 80. ¿Y en qué equipo jugó? En los equipos de la capital y luego de Azucarero y Villaclara. Ah, ¿porque tu familia es de Villa Clara? Él. Yo nací en La Habana, en hija de Galicia, Luyanó. ¿Tú naciste en La Habana? ¿En qué barrio? ¿Qué barrio? Yo nací en hija de Galicia, Luyanó, pero me fríe en el Guajai, en el barrio de Boyero. ¿Eres medio guajero, no? Sí, bastante. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Fuiste una infancia feliz? Sí, como la de todo un niño cubano, ¿no? Sí. El pionero, las pañoletas y esas cosas. Pero disfrutaste. ¿Tus padres eran muy cariñosos contigo? ¿Te permitían hacer...? Yo no me crié mucho con mi padre, pero sí me crié con mis abuelos, Juan Antonio Pedrozo y Antonina Cruz Sánchez, mi abuela. Mi madre, María Julia Pedrozo. ¿Y a qué edad empezaste a jugar? Comencé a jugar a los siete años. ¿Siete años? Y rápidamente... Bueno, a jugar desde chiquito. Béisbol, digo. Ah, béisbol. Pero, ¿se dieron cuenta muy rápido que tenías muchas condiciones o eso fue poco a poco? No, 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 todo lo contrario. Orlando Velo, mi primer entrenador que vivo hoy aquí en Jalía, fue el que siempre... Y René Reyes, eran los únicos que me decían, no, tú vas a llegar. Pero de ahí, cuando yo tenía 15 años, hubo entrenadores que me dijeron, tú no tienes calidad para jugar el béisbol. Pero eso es lo que uno tiene que aprovechar. Y eso es el mensaje que le doy a los jóvenes. Que no sigan los malos consejos y las malas vibras, ¿no? Claro. Sino que sigan luchando y por un camino y con mucha fe. Y tú que eras muy dedicado, eras muy... Sí, siempre, siempre, siempre. Gracias, siempre, siempre fui muy dedicado y todavía me sigo. Es decir, que pasaste por encima, a lo mejor, de tus condiciones naturales. Quiere decir que a lo mejor ha habido otra gente con más condiciones, pero tú con el esfuerzo, ¿no? Yo pienso que sí, siempre fui un luchador. Yo me considero, yo no me considero un buen jugador. Me considero un guerrero. Un guerrero. Eso es lo que yo me considero del béisbol. ¿Tú sabes qué? Tú me salvaste la vida, a lo mejor tú no lo sabes o no te acuerdas. En el año 95 estaba yo... ¿Tú te acuerdas? Hablamos de eso. En Villaclara una vez. Yo estaba en Villaclara, estaba jugando Industriales, el equipo Industriales, contra Villaclara. Y yo estaba ahí actuando en Villaclara, en Santa Clara. Y yo estaba ahí actuando y conocí a una chica de acá, que tuvo un romance, todo muy bonito. Guanchi, no te pongas celoso. Y entonces, de momento, viene alguien y me avisa y dice, ¡Ey, esa mujer, esa chica tiene un esposo y te está buscando para matarte! Y entonces yo estaba viendo el partido de los industriales, yo estaba en el banco de industriales, y entonces le dije al Duque, ¿yo me puedo ir con ustedes en la Guagua Industrial de Palabana? Yo recuerdo que si fui, no recuerdo, pero ya lo hablamos ya. Y yo vine sentado al lado tuyo en la Guagua, y te lo agradezco. Lo único que no te perdono es que me dejaste en la esquina de Agua Dulce y no me llevaron hasta la casa, pero bueno, todavía no teníamos control. Porque en el año 95, a las 3 de la mañana en Agua Dulce parado, no hay ni un carro, ni nada. Y bueno, ¿extrañas el estar jugando, el público, el aplauso, extrañas algo de eso? No, cuando me retiré tomé una decisión, pero bien pensada, y la consulté con mis amigos, con mi familia. Pienso que, aunque es un poco triste, pero me retiré consciente de que ya yo lo había dado todo, aunque... Ah, ¿lo diste todo? Sí, 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 así se puede decir. A buen entendedor. No vamos a complicar, ¿no? Lo que usted diga, lo que usted diga está bien dicho. Para que hiciste lo he entendido. Claro. Oye, entonces yo pienso que nada, me retiré contento, mi familia está contenta, estoy disfrutando mucho a mis hijos, Yaomara, Steffi, Orlando, Natalie, y la que está por crecer, que mi señora tiene 7 meses, y la felicito. Su mujer tiene 7 meses embarazada. 7 meses embarazada. Entonces sigues en el deporte activo. Sigo en el deporte activo. Y entonces también me estoy dedicando a, como todos saben, A preparar. Tenía una escuela en Hialeah, ya no estoy. No acepté dos años más, porque no tengo tiempo, y tengo ahora el trabajo con los Yankees. Pero también sigo con mi equipo de niños de industriales, de 13 años, que es donde juega el niño mío, y seguimos. Oye, como tú has sido el lanzador más exitoso, tal vez, ¿no? De la historia de Cuba, uno de los más. Me gustaría, este es mi libro, cuando se hizo el lanzamiento del libro, no llegó muy lejos, y entonces, como tú eres un gran lanzador, me gustaría que ya el libro se lanzó, por cierto, si alguien lo quiere, está en Amazon.com y en Books and Books, y me parezco el privilegio. Bueno, yo pienso una cosa. Yo te lo voy a dedicar. Quizás no, no, claro, yo me lo voy a llevar con mucho orgullo, pero quizás el libro no llegue tan lejos como ha llegado usted. Bueno, gracias. No puede esperar tampoco. Ya usted ha llegado bien lejos. Bueno, bueno. No me trate usted, que a lo mejor estoy más viejo que yo, pero bueno. No, seguro que soy más viejo que tú, pero eso hay que echarle la culpa a mi abuelo. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría que hagas un lanzamiento del libro así para fuera de cámara, porque es algo simbólico, es algo simbólico. Pero no, pero primero, ¿usted tiene otro por ahí? Sí, claro, por supuesto. Pero mira, hacia allá, hacia allá. Hacia allá. Vino. No, no levanté. ¿Qué cosa es? ¿Qué pasó? Compadre, como que qué pasó. Mira el librazo que me ha dado este hombre. Siente ahí, por favor, siente, siente. Oye, que la cámara tome ese hombre y tiraste el libro. La cámara tome ese hombre que tiene... Sigue manteniendo la puntería. Pero eso fue de lo de que tiró el libro a ver. Claro que sí, ahora mismo me acabo de dar, estaba leyendo la entrevista. Mira, te voy a decir una cosa. Me voy a tomar la facultad de artes y letras para hacerte una crítica. Primero, nunca me imaginé que este libro tendría el impacto que ha tenido en mí. Segundo, por el golpe que me dio, yo creo que le sobran 200 páginas. Para la próxima algo un poquito más ligero, un poco más ligero. Está un poco pesado el libro. Está pesadito. Ok, ok. Y tercero, si esto fue con el tuyo, si llega a tirar el libro de Bible, yo me voy del aire. Te prometo que para la próxima se tiene más cuidado. Déjame el libro por acá. Por favor. Que así le doy un segundo uso. Por favor, qué mala suerte yo tengo. Perdón, perdón. Aquí venga mejor que uno de nuestros lectores, por favor. Bueno, me tengo que ir a publicidad, pero antes de irme a publicidad me mandaron muchas preguntas de Twitter. No te vayas, tío. En Twitter y en Facebook me mandaron muchas preguntas a la gente cuando sabían que venías. Una de esas preguntas dice, dice así. Bueno, una dice, alguien dice, Luis Conga dice, desde que te fuiste de Industriales jamás he ido al estadio. Y pone entre paréntesis, no, también es que el transporte está malo. Otro me pone, Duque, ¿sabes tú por qué si Nueva York es la ciudad que nunca duerme? Los Yankees van vestidos de pijama. Y la otra es, Duque, de todo el dinero que has ganado en las Grandes Ligas, más o menos, ¿cuánto te queda ahora mismo? Si es para pedirme nada. Bueno, nos vamos un momentico a una integración comercial. Estamos aquí con el Duque Hernández, ya saben, una gloria del béisbol cubano y mundial. Seguiremos con él y tenemos más invitados que vienen ahora y se van a seguir riendo y enterándose de cosas buenas. Nosotros nos vamos a una pequeña integración comercial. Está con nosotros Iván Herrera que es el portavoz de Univista Insurance y tiene un mensaje muy importante para ustedes. Ahí está. Muchísimas gracias, Alexi. Aquí estamos abiertos a esta hora de la noche y cuando todo el mundo se pregunta por qué Univista está creciendo tanto, nosotros le podemos responder. Nosotros trabajamos más que nadie. Estamos abiertos a esta hora. Tenemos más de 100 agentes esperando por su llamada y nuestras 32 oficinas están a su disposición. Y estamos seguros de que hay una cerca de usted donde usted puede ahorrarse hasta más de un 40% donde usted puede encontrar ahorros en su seguro de auto, seguros de salud, seguros de vida, seguros de casas y seguros comerciales. Pero más importante es la transparencia con que trabajamos en Univista Insurance. Usted no tiene que esperar a que su póliza se venza, a que su póliza llegue el día de renovación. Usted puede llamar ahora mismo y comenzar a ahorrar ahora mismo. Es su dinero y nosotros queremos cuidárselo. Lo invito a que haga esa llamada que le va a ahorrar muchísimo dinero y compare el precio que usted tiene actualmente con el que nosotros en Univista le vamos a dar. Univista se trata de eso, de ofrecerle lo mejor que tenemos a usted. Llamen al número que sale en pantalla y se pueden ahorrar hasta un 40% en el precio de su seguro. No se vaya a nadie que estamos aquí con el Duque. Estamos riendo, enterándonos de cosas muy interesantes sobre su vida, sobre su vida actual y sobre lo que lo que le ha hecho ser lo que es para todos nosotros. Nosotros nos vamos un momento y recuerden que hoy también estamos celebrando, bueno, estamos conmemorando un aniversario de la muerte de Guillermo pero celebrando todo el humor que nos regaló. Nosotros nos vamos, venimos ahora, venimos ahora, nos vemos el audio, venimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí con el Duque Hernández y el Duque además de gran deportista ha sido, bueno, ha preparado gente que se inicia en el camino del David Boll, ha sido coach y tenemos una persona que está muy interesado parece ser que tiene condiciones y quiere que tú le des una pequeña clase magistral de cómo se, dos o tres lanzamientos, los típicos, los que tiene que manejar un buen pitcher, ¿no? Que entre Mónico Pino, por favor. Bueno, yo me voy a poner en el centro dos, Mónico está vestido de los yanquis, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, un traje típico de pelota. ¿Y la flor esa? Bueno, siempre tengo que ver un detalle, un detallito. Ok, ok, y la pelota está tremenda, ok, entonces, vamos a coger, vamos a coger, está un poco ridícula, yo me gustaría, ¿qué es lo que más te gusta del picheo a ti? Bueno, me gusta mucho la recta, cualquier recta me gusta. Ok. Ah, pero no me gusta que me metan curvas, ok, ni que me conden las bolas, yo soy... Ok, un picheo claro. Vamos a ver, Duque, enséñale a ver, que tienes demasiadas cosas, Mónico, enseña a Mónico, por ejemplo, cómo se coloca un piche, cómo se para, cómo... ¿Ves que con el bate que hago? No, el bate no, si tú eres piche. Ah, ok. Mira, te voy a dar un color que te quede bien. A él gusta mucho el movimiento, porque el movimiento... El movimiento, ¿qué te enseñaron el movimiento? El movimiento es lo que... Ahí está todo. Es muy importante. Ahí está todo. Pero espérate, si hablas tanto, no lo dejas que te enseñe, vamos allá. ¿Ya puedo? Ya puede. ¿Cómo es? Mira, atiende, atiende para que aprendan. Vamos a lanzar una recta. Sí, una recta. Damos un paso corto hacia detrás. Hacia para atrás. Nos ponemos en posición, levantamos el pie, y lanzamos la bola hacia el frente. Bueno, yo no la voy a lanzar. Ok, no la tire todavía para que no se te acabe. Esa es la recta, ¿no? Esa es la recta. Bueno, tú te caracterizas por levantar mucho la pierna, ¿no? La recta es muy importante. sí. Porque este gesto así, eso... Claro, esta es la fuerza, la fuerza. Ok, no pierda más tiempo, vamos a la segunda. Vamos a ver. Ya te enseñé la recta, ¿cómo es la curva? La curva, la curva, mira, míralo, míralo. Pero es un movimiento de la muñeca, de la muñeca, a la hora de lanzar. ¿Te gusta la muñeca? Sí. ¿Te gusta la muñeca? La muñeca, La muñeca. Vamos allá, dale. ¿Quién te lo dijo? Las flores son... Dale. No está en nada. Va, míralo. Dale. A ver, hazlo tú. Muy bien. Sí, está bien. Está muy bien, ya estás preparado. ¿Y el slider, cómo se pone la mano del slider? El slider es así, coge las bolas. ¿Él sabe? Sí, él sabe. Las bolas, como no va a saber la ley. Él sabe. ¿Qué cosa? Tú coge las bolas. Ok, claro, la bola, porque es una bola, es una de las... Las aprietas bien, ok. No, no, no. ¿El slider no se aprieta? No, no se puede apretar tanto. No, porque se te puede... No, escúchalo, el moñito, él te sabe. La pelota no se aprieta tanto, el bate, cuando tú vas a batear, así no tienes que apretar. Ok, voy yo, así, mira a ver Duque. No swing completo. Así, así mismo. Aquí, me giro, tres, y tira. No, no, tiene que darle un picheo que pueda ser así. A ver, tírame tú, tírame tú Duque. Mira, mira, para que era con control y en la... ¡Ah! eso es algo. Tírame un picheo, eso es algo, lo que es lo que es lo que es lo que es. Tírame un picheo. ¡Mejor de pincheo! ¡Mejor de pincheo! Sí, para.